Es hora de irnos rumbo a Oaxaca Hey y onda amigos ¿Cómo están? El día de hoy ya me encuentro en la carretera Ya estoy aquí con mi carnal Y pues mi jefe en el volante Esta es justamente la entrada de Yutanduchi de Guerrero Bienvenidos amigos a la casa de la abuelita Y bueno amigos vamos bajando nuestras pequeñas cosas para disfrutar de este pueblito que yo quiero que lo conozcan Porque es un pueblito que me trae bastantes, bastantes recuerdos Yo venía aquí desde que, desde que era un bebé Pues voy a darles un pequeño tour por la casa de la abuelita Así que de este lado entramos y es la cocina de la abuela Allí en el fondo estaba esta parte que es donde cocinan Y eso que estaba allá arriba no estaba Allí había un hoyo nomás con una malla Y ahí salía el humo Cuando yo era más pequeño una vez Allí arribita se atoró una paloma Y yo me subí arriba del comal para poderla ayudar y que saliera Y accidentalmente rompí el comal de la abuelita Me alegra de que ya no esté dentro de la casa Porque también todo esto se humeaba horrible, horrible Y allá afuera pues ya, es un poquito mejor Esta es la habitación que nos otorgó la abuelita para poder descansar Tiene creo que lo básico, una cama, un mueble para la ropa Aquí ya dejamos nuestras cosas Amigos les recomiendo este libro, es buenísimo de verdad Y pues creo que es más que suficiente Pues bueno amigos, es momento de comer Porque ya se hambre Vacaciones time amigos Así se hacen las tortillas aquí en el pueblito, verdad abuelita Ya las ponemos aquí en un tenate Y se van a guardar Eso que están escuchando amigos es el mixteco de Yutanduchi Ahora al ratito vamos a comer unas ricas Ditas Gucci o que entero Las chikatanas son unas hormigas, verdad abuelita Son estas Y pues vamos a hacer una salsa de hormigas Imagínense Estás listo para comer salsa de dintoco Lo nací a mi abuela Aprovecho amigos Es que es un sabor único Vamos a ir ahorita a dar un rol por el pueblo Para que ustedes lo conozcan Así que Vámonos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué hace abuelita? ¿Preparando el nixtamal? No, veo que si ya está cocido el nixtamal. Ah, bueno, casi casi latino. Mañana vamos a acompañar a la abuelita al molino porque aquí la gente acostumbra todavía a eso. Aquí no hay tortillerías, entonces van al molino bien temprano, así es de la mañana. Deja de estar sacando mi carátula. ¡Ja, ja, ja! Buenos días ya vamos regresando del molino, me tocó ver como las personas se juntan para hacer la masa todos los días, se ayudan entre sí y pues me dice mi abuela que todos, todos aquí en el pueblo van al molino en las mañanas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está tío? Bien, parece muy bien. ¿Qué hora llegaste? Llegué ayer, ayer como en la tarde. La tía nos hizo unos ricos tamalitos, ¿de qué son tía? De cuchi vamos a probarlos amigos vamos a probarlo hasta luego tía sí papá, sí, esté bien nos vemos tío bye, gracias por los tamales sí, por nada mijo aquí vive un tío que hace mezcal así que vamos a ver si nos enseña un poquito de cómo se hace ¿qué tal? ¿qué onda? buenos días buenos días oh miren, esto es el maguey amigos pero ya cocido, ¿no? sí, ya cocido miren ¿qué tal? calientito ahorita ¿y esto qué? ¿me lo tomó? sí, sí, se masticó como chicle mira que está caliente para limpiar el estómago se corta el maguey en piñas se trae a un lugar ahí donde es un horno donde se llega a cocer ya una vez cocido se desmenuza como dice y esto se coloca en un recipiente para ah, son los tampos para que se vaya fermentando una vez que se fermente se va a pasar por la olla la olla está ahí así que aquí no trae nada sino aquí se le echa el tepache fermentado y aquí nada más se evapora y el agua nada más es para enfriar ¿te quieres hacer un traguito? a ver, échemelo vamos a probar mezcal puro de maguey a ver a ver tío hay que olerlo como para dárselo ah, sí, porque tiene ese sabor ese olor también ese olor también, de hecho sí, no sí, así está esto está fuerte porque tiene 50 grados de alcohol para caminar pues porque con tres es para sentar y cuatro es para dormir cinco es para dormir para dormir para siempre jajajaja así prueben el mezcal del tío el tío Lázaro aquí de Yotenduche Guerrero hasta la próxima salud subanse suban al río subanse hay gente de atrás así aprovechamos el viajecito un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. Como podemos ver hay mucha gente, vamos a darnos un buen chapuzón, vamos a meternos un rato al río y después rumbo a la ciudad porque ya hoy es mi último día aquí en Yutanduchi, así que vamos a aprovechar lo máximo que pueda este día. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.